¿Listo? ¿Aquí está? ¿Y algo más? ¿Se le ofrece...? La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Ni bien voltee, le voy a preguntar su... ¿Aquí está? ¿Listo? A ver, la media más el uniforme... Treinta y cinco soles. Eres un cobarde. ¡Rayos! ¿Cómo se lo digo? ¿Qué tan difícil puede ser? Simplemente le pregunto cómo se llama y ya la próxima semana vuelvo diciendo que olvidé la chompa para... Para tu hermanita, ¿no? Debe ser muy traviesa. Es que es como la segunda, cuarta vez que quiero bien en el mes acá a comprar uniformes. ¡Soy un idiota! Yo se dio cuenta de que vengo solo a verla. Va a pensar que soy un acosador y... No estoy juzgando, ¿ah? Simplemente me recuerda a mi hermana. Mi nombre de Nueva York también me compraba cosas para ir al colegio todo el tiempo. Claro, mi mamá no estaba en la casa, ¿no? Entonces alguien tenía que hacerse cargo. Era como... Perdón. Perdón, no sé por qué te cuento todo esto. En treinta y cinco soles. ¿Y si yo también le gusto? Somos muy parecidos. Ella tiene una hermana mayor, yo tengo una hermana menor. Quizás... ¿Por qué se interesaría en alguien como yo? Bueno, tampoco soy tan mal. Ay... Es que no tengo... No, no tengo vuelto. ¿Tendrás un billete más chico? Y... No. Tranquilo, voy a ver si tienen un sencillo. Idiota, idiota, idiota. ¿Cómo le vas a pagar con un billete de cien? Ahora va a pensar que soy un atorrante, un creído, un... ¿Cómo va a pensar eso? Si se nota que ella no juzga a nadie, que es una persona muy noble. Quizás simplemente le invito a salir y me dice que sí. Porque... Porque sí. ¿Se está riendo de mí? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Sí. ¿O tengo algo en la cara? ¿Mi sierra está abierto? No, no, no. Pucha, mira, otro lado nomás. Vamos. Pon cara interesante. Tú eres un campeón. Vamos, Julio. Tú eres un campeón. Acá está su vuelto 65 soles. Muchísimas gracias por su compra. Ah, eh... ¿Deseas que te lo ponga en una bolsa? Sí. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. ¿Algo más? Sí. Uniforme más. No. Digo, para que no esté viniendo a cada rato. Creo que eres una chica muy linda y muy inteligente. Sí, sobre todo inteligente. Y yo soy un buen chico. Soy un partidazo, ¿no? Y... Si tú eres una linda persona y yo soy un buen chico, quizá nosotros podríamos ir a... Ser buenos amigos. Podemos conocernos. Mira, tú tienes una hermana y yo tengo un hermano. Bueno, una hermana. ¿Te gustaría ir a tomar un café conmigo? Solo el café. Y quizá otro pastelito. Por ahí. Hay unos pastelitos de canela y unos... Enrollados de mango que venden en la cafetería que está en la esquina, ¿sí? Gracias por ver el segundo episodio de Cortísimos. Y gracias especiales a Muriel El Quínigo por esta genial idea. Si tienes una historia que quieres que convirtamos en un cortísimo, escriben en los comentarios de Facebook o YouTube para que podamos verla. Y si quieres asegurarte que hagamos historias, suscríbete a nuestro canal y comparte este video, 1728 horas. Todos tenemos algo que contar. ¡Adiós!